La idea es realizar cirugía bariátrica, que es un procedimiento complejo que se hace a pacientes que tienen una obesidad muy complicada. Obviamente tienen que tener ciertos requisitos, tanto del área nutricional como del área de salud mental, para poder realizarse ese tipo de intervención. ¿Cuándo calculan que van a comenzar? Y nosotros ya venimos con el antecedente de la estrategia para pacientes con obesidad mórbida, que es una estrategia también interdisciplinaria, en donde se le da tratamiento a este tipo de pacientes. Y entonces la idea es que estos pacientes sean candidatos para la cirugía. Faltarían algunas cuestiones más técnicas y la idea sí es iniciar en los próximos meses. La idea primero es empezar con los pacientes que ya vienen con el paso a paso, con la estrategia. Nosotros ya venimos con el área nutricional trabajando con ellos y también con el área salud mental. Entonces la idea es poder iniciar con ellos y después sí ya se va a abrir el campo para otro tipo de pacientes. Va a ser desde el área pública, lo cual es una novedad acá en Jujuy. Y bueno, tenemos algunas cuestiones técnicas, pero la idea sí es comenzar lo antes posible. Y ahora tenemos candidatos 10 pacientes. Después uno va viendo según las admisiones que tengamos que hacer para la cirugía, cuáles quedarían y cuáles no. Realmente cada vez, sobre todo por una cuestión del uso de tecnología, del sedentarismo, de la mala alimentación, va en aumento. Entonces, bueno, lo ideal es dar respuesta y este tipo de pacientes que son candidatos a cirugía bariátrica son pacientes que ya probaron otro tipo de soluciones, ya desde el área de nutrición sobre todo. Entonces, bueno, es como una intervención un poco más cruenta, pero que tiene muy buenos resultados. La última encuesta dice que cada 10 personas, 10 tienen exceso de peso, que se entiende como sobrepeso y obesidad. Pero ahora se estima que ese porcentaje va a 8 cada 10 personas, o sea, es un montón. Obesidad mórbida es aproximadamente un 10% de esa población con exceso de peso.